Ahora que lo está petando, seguro que te has comprado Tarkov y no sabes qué hacer. Por eso has pulsado click en este vídeo, ya que te suele pasar por desgracia esto, ¿verdad? Y si por algún casual aún no lo sabes, es que Frontarkov es uno de los juegos más hardcore del mercado, pero asimismo su prioridad no es que mates o seas el mejor disparando, sino lo más esencial es salir con vida y cumplir los objetivos que tú te has marcado. También recordemos que es una experiencia PvP-PVE, es decir, encontraremos bots y players a lo largo de estos mapas que aparecerán aleatoriamente en el mismo y tendremos que superar todas estas amenazas para llegar al punto necesario y sobrevivir. Y por ende, en este segundo capítulo te voy a enseñar cómo prepararte para una raid, qué conceptos debes seguir y una vez en el mapa qué debes de hacer para intentar mejorar tu supervivencia en Tarkov. Aunque un pequeño disclaimer, cada mapa tiene su intríngulis, así que hasta que no entremos en las guías progresivas del Cala mismo, pues esta se queda un poco más en los conceptos medios. Así que prepárate la carpeta de apuntes también, una libretita y no te olvides usar la wiki de Tarkov para tener los mapas disponibles de los mismos, ya que te ayudarán muchísimo para navegar por ellos. Comencemos con la guía. Lo primero, pedidos disculpas porque la anterior haya durado 42 minutos, que si no has visto te dejo aquí arriba, pero es que explicar todos los conceptos del juego en un vídeo era una labor complicada. Pero en esta nos vamos a centrar en cómo jugar una raid, prepararnos para la misma, jugarla e intentar sobrevivirla. Para ello, lo primero y principal es ir a la pestaña de carácter de nuestro personaje para equiparnos y decidir qué estrategia vamos a hacer. Si es una raid de farmeo de pasta, si es una raid de misiones o si es una raid de PvP o de lo que te dé la gana. Recordemos que este juego es libre y se puede hacer de muchas maneras. En este caso vamos a ofrecerlo a lo más importante para subir de nivel si eres novato, que es hacer misiones. Y para ello, como ya os expliqué en la anterior, las tenemos que seleccionar en los traders y aceptarlas en este botoncito de aquí. Pero, ya que tenemos todas las misiones, vamos a decir a dónde vamos a ir. Y yo creo que siempre Customs es el mejor mapa para ello. En este caso, la única misión, si pinchamos en Location y filtramos, la única misión que yo tengo es Punisher Parte 3, que es matar Scabs con un AK-74U, pero también podemos revisar las de New Location, las de cualquier ubicación, a ver si hay alguna que me pueda servir. ¿Matar PMCs? No, porque vamos a jugarlo en local. Esto es en goods, regulated materials, puede que sí, puede que no, samples que son pinchazos, etc, etc, etc. No os voy a dar mucho la murga con esto. Pero, ahora sí que miren lo importante. Como quiero que salga bien la raíz, vamos a intentar forzar equipo. Y voy a intentar usar cosas medio básicas, ¿ok? Así que, para ello, lo primero, una armadura. Normalmente yo os diría que uséis Tier 3 o Tier 4. El Tier 2, como son la paca o la flora, una armadurita pequeña, si damos doble clic veremos el nivel, paran muy pocos proyectiles y normalmente no te va a salvar el culo. Así que vamos a usar un Trooper, que si eres Sussex te viene de serie. Como casco, el casco es una cosa muy... ¿Qué lo que? ¿Vale? El casco te salva mucho de Scabs, pero poco de PvP, porque normalmente siempre te van a la cara, ¿ok? Pero, como queremos que sea una raíz buena, cogemos este casco y lo llevamos. Luego, auriculares. Le existe una gama enorme de auriculares. Contact, Shording, los... Se me acaba de olvidar. Bueno, hay un montón. Al final, los mejores son, a mi gusto, los Shording y los Excel. Pero como no tenemos economía y estamos empezando, vamos a usar unos Contact 2. Voy a ponerme las Condor, porque no tengo donde guardarlas, que son unas gafas que te pueden parar un tiro de pistola, pero bueno, como siempre pueden salvar un poco el culo. Vamos a llevar... Y en mi caso, como tengo que hacer una griva de Scabs o de Bots con AK-74, voy a usar esto. Aunque sí es cierto que este AK no es de inicio. Esto ya necesitaría es tener un nivel 15 para comprar las piezas aproximadamente, pero existen un montón de configuraciones baratas, como por ejemplo esta, que es prácticamente sacada de Scabs u otras tantas que podemos llevar. Ahora hay que tener en cuenta un concepto muy importante. Hay muchos jugadores, o con perdón, ratas, que llevan todo el médico en el pouch. Recordemos que existen cuentas más pequeñas, que tienen este pouch más pequeño, pero no nos olvidemos jamás de llevar botiquines de emergencia, porque si no, en medio de un PvP vamos a perder mucho sustain y mucha potencia de avanzado. Como estamos en nivel bajo, no es mi caso, pero para vosotros, os voy a enseñar un poco el básico. Meternos un quesito, que valen nada. Meternos unas vendas, que también valen nada. Y al menos llevar dos Esmerac, que son para sangrados graves. La siguiente guía será de conceptos médicos, pero ahora mismo vamos a ir con esta. Y ahora pulsamos los botones, recordamos, tiene que estar en el Tactical Rig o en los Pockets para usarlos en inventario rápido. Así que vamos a hacer cuatro, cinco y seis. Si pulso el cuatro en partida, me curaré. Si pulso el cinco, pararé un sangrado y si pulso el seis, un sangrado fuerte. Y de hecho, si ya vamos muy bollantes, podríamos llevar una morfina para poder hacer sustain. Y ahora bien, vamos a preparar nuestro pouch. Voy a usar el gamba como referencia, pero si tenemos menos espacio, tendremos que adaptar esto un poquito. Voy a llevarme el portadox de llaves, porque es un poco más cómodo, pero esto también se consigue pronto, no os preocupéis. El portadox se hace un craft, bueno, os enseño, hay un trade que no recuerdo a qué nivel es, a nivel uno puede ser, no, nivel dos, sí, a nivel dos, que es un gato, un león y cuatro caballos, que no es muy difícil conseguir, el león quizás un poco, pero se puede comprar en el free market, no demasiado caro, o directamente cuando tengamos nivel 15 y free market podemos comprar uno de estos, pero ves que el precio no es tan rentable. En fin, centrémonos, que si no, esto luego dura cinco horas. En este pouch yo siempre suelo llevar un médico de reserva porque quedarse sin medicina se morir, así que me llevo un botiquín, los Ifac, que aparte que los puedes craftear muy rápido, son bastante baratos, aunque os recomendaría más un salegua, un caloc, que hasta nivel 24 no los podéis comprar, por eso esto los llevo en el gamma, que es un parasangrados fuerte, pero de tres usos, ibuprofeno, vaselina o golden star para poder seguir moviéndonos y prepararnos al PvP, el alo splint, que este sí que se puede comprar pronto y de hecho lo podemos llevar incluso aquí arriba porque se pueden comprar un montón, y luego por ejemplo un pequeño CMS que esto sirve para recuperar las partes perdidas de nuestro operador en caso de que nos dejen tocarnos. Pero no acaba aquí, luego los huecos restantes habría que meter las llaves necesarias para las misiones, siempre recomiendo llevar un stack al menos de balas extra, en este caso bueno, ahora mismo no tengo mucha bala de este calibre de 5.35 pero voy a meterme un stack de PS y luego ya la munición un poco al gusto, mínimo yo recomiendo que lleves tres cargadores, o sea, el puesto y dos, dependiendo el arma, el sniper y demás sí que puedes llevar dos, pero yo suelo recomendar que lleves tres para sobre todo emergencias, en este caso ¿qué balas tengo aquí? Vale, tengo todo PS y con esto ya tenemos un poco nuestro operador montado, damos clic derecho, cargamos armas, en este caso la guía de munición, recordad que la visteis en el anterior episodio, voy a poner BP ya que las tengo y son unas balas de un tier medio, no están mal, y voy a meter también puntos cargadores de PP así que los tres primeros cargadores irán con balas muy buenas y luego el resto con balas un poco que lo que las balas, por cierto, si morimos nunca van a volver a nuestro inventario con el seguro, yo muchas veces si la raid va a ser intensa me llevo otro stack de balas en los pouches, ¿por qué? pues porque quedarte sin balas es una gran jodienda, y luego esto lleva un poco a gustos, ya que existe la mecánica de seguro que nos ayuda a que si alguien no nos roba las cosas, también hay que explicar un poquito la mecánica de seguros muy rápido y es que en Tarkov si morimos en partida no nos volverá nada nuestro inventario, lo perdemos para siempre salvo que lo aseguremos, y esto sí que es un condicionante importante, hay una pantalla de asegurar en el menú aunque yo suelo asegurar desde el inventario y suelo asegurar solo lo bueno, en este caso vamos a asegurar el AK y fijaros que podemos elegir Terapis o Prapor en este caso yo siempre dije o Prapor y casi todos elegimos o Prapor porque tarda dos días en volver el arma ¿y cómo funcionan los seguros? pues muy sencillo si morimos y nadie nos saca el equipo de raíz repito nadie nos saca el equipo de raíz volverá así que también tened en cuenta que no os volváis locos asegurando porque vale una pasta y muchas veces sobre todo si jugamos solos no va a volver también podemos hacer alguna guarrada pero esto ya lo explicaremos en unas guías más avanzadas así que en este caso quiero asegurar el arma el chaleco el casco y los contacts o sea los auriculares y con esto ya estaríamos listos de hecho si la raíz se va a alargar un poco os recomendaría llevar comida y agua aunque en casi todos los mapas se puede obtener estos objetos y ojito cuidado que a principio llevar materiales extra se puede hacer un pelín complejo por ende mejor lootear ahora elegimos el mapa ya habíamos dicho que customs recordad que el horario es como otoñal invernal así que a partir de las 6 se hace de noche con lo cual vamos a ir a las 6 y 20 de la mañana que ya es casi de día obviamente esto no lo pulséis porque no vais a jugar en local y vamos a dejar que la partida sea igualita que si fuéramos a jugar con gente comenzamos a raíz así que conceptos importantísimos el primero es saber donde estamos en este caso tenemos muy pocos puntos de referencia como estamos en customs veo que hay una pequeña montaña veo que estoy en un paso de rocas me muevo un poquito y lo bueno de custom que tienen siempre todos los puntos de referencia vemos esta montaña así que estamos en la zona oeste un poco como decirlo si dividimos el mapa al 50% dentro del oeste estaríamos en el medio al sur por ende vamos a inventarnos que tenemos una misión en rojo Tarkone que es una zona que está casi en la salida ya que como os expliqué en el otro vídeo si salimos al oeste tenemos que ir al este y si salimos a este tenemos que salir por el oeste le damos dos veces a la O y vemos las extracciones ZB013 por favor no te bugues gracias DORES que es el coche Crossroad Trailer Park y RUAF que son al otro lado prácticamente y el Smugger Boat que es una extracción que pueda aparecer o no repito si tiene interrogaciones son salidas que pueden seguir o no si no tienen interrogaciones son salidas permanentes y algunas tienen condicionantes pero eso ya lo veremos en la guía de cada mapa y esto no es una guía de custom sino de cómo jugar las raids también hay que tener en cuenta otro punto presencial y es mirar o conocer los spawns de players en cada mapa en este caso puedo tener a alguien cruzando la zona de trenes a 150 metros de ahí puedo tener a alguien a unos 150 metros ahí al bosque y casi seguro tengo trotting a 150 metros pasando un muro de ahí que son los que menos me preocupan porque están divididos por el mapa y les costaría llegar a mi zona en mi caso como quiero ir a hacer una misión en Tarkone tengo que irme lo que vendría siendo al este así que nos vamos a empezar a desplazar hay que también tener en cuenta que hay que moverse muy rápido y considerar las amenazas de cada mapa amenaza la más principal los players que van a ser la más peligrosa casi segundo los scabs dependiendo del mapa pueden ser más fáciles o más difíciles y recordemos que hay varios tipos de IA los scabs que son los más básicos los rogues que serían las operaciones especiales que hacen mucho más daño también estarían los bosses que tienen entre un 3 y un 9% de porcentaje para aparecer en cada mapa los cambian cada 2 por 3 así que eso es casi imposible haceros una guía y que boss sale en cada mapa en este pueden salir dos tipos rasala que es un tío un traficante que vas a ir corriendo cuando nos vea pero tiene 5 guardias que si bien no van muy bien equipados tienen balas buenas y nos pueden tumbar y puede aparecer en la gasolinera de ahí en los dormitorios que vamos a pasar ahora o en la obra nueva y luego los gunies que tienen un porcentaje super bajo de aparecer son 3 operativos de élite que si los vemos salvo que tengamos la suerte de meternos un edificio estamos muertos pero centrémonos amenazas explicadas ¿cómo nos movemos? pues un poco depende yo normalmente cuando voy solo suelo jugar con la W puesta salvo cuando estoy expuesto es decir ahora estoy en bosque voy tranquilo ¿por qué voy tranquilo? porque así voy a escuchar mejor las pisadas tampoco pasa nada repetimos los mapas son bastante pequeños y tenemos unos 40 minutos para jugarlos así que no importa el ritmo que tengamos y no os recomiendo hacer algo que es muy habitual que es el arbusting ¿vale? el arbusting es quedarte en un arbusto esperando que alguien pase para matarlo esta estrategia es muy útil si te encuentras a una unidad de player pero suponiendo que aquí pasa un tío según lo veo le doy los tiros y lo mato su compañero instantáneamente me va a soltar una manguera y me va a matar y como estoy en un arbusto no puedo moverme rápido para salir de él me voy a comer muchas balas y seguramente muer en este caso como quiero lootear vamos a echar un vistazo siempre con mucho cuidado a la hora de abrir puertas hay que escuchar un poquito y hay un escape que ¡pum! se ha caído al suelo como estaba a una distancia un poco allá y además no me estaba atacando lo puedo matar sin mucha dificultad a la hora de lootear un escape prioridad mochila y bolsillos y luego el resto ¿por qué? porque la mochila y los bolsillos es donde tendrá los items de valor luego en este caso por ejemplo esta escopeta la 133 es de las primeras misiones y como estamos empezando no tenemos mucho damos doble kick ¡uy! un level 3 igual me compensa cambiarlo por el mío si traigo un level 2 una paca o en su defecto me lo llevo para otra raid aunque record ¡uy! ¿dónde estás? recordemos que el peso es muy importante tenerlo en consideración dos escapes menos para misión otro escape para lootear de nuevo prioridad bolsillos y mochila no tiene mochila ¡uy! que tiene los bolsillos vale un torniquete no suda un poco el pito recordad también que el loot es muy consecuente con lo que sale evidentemente el mapa no es decir en estas bolsas puede aparecer de todo en los cadáveres también sin embargo una caja de armas normalmente nos aparecerán o armas o attachments de armas en una bolsa con un símbolo médico nos aparecerá algo médico o algo similar y así sucesivamente recordemos mucho que estar constantemente al oído es importante y conocer los focos de calor de cada mapa repito las zonas donde hay más misiones o más loot que suele ser donde más jugadores va a haber en este caso dormitorios en customs es una de ellas así que mucho cuidadito sobre todo si tenemos en concepto que las ventanas en Tarkov son una mierda y si os fijáis no vemos a través de ellas pero si miramos las ventanas desde dentro vemos claramente lo que hay a otro lado no eh no a la hora de combatir scabs también tener en consideración una cosa muy importante y es que nunca os quedéis dando pecho normalmente los scabs se identifican cuando son NPCs porque gritan antes y sueltan una frase teniendo en cuenta que en este parche el loot está bugueado pues bueno seguimos yendo al este intentemos siempre no perder la orientación de en qué rumbo estamos fijaros siempre el tema de por ejemplo el sol el sol sale por el este y se pone por el oeste también nos puede servir la brújula que no la traje o en su defecto conocernos el mapa recordemos que nuestra misión es matar scabs ya llevamos 4 que no está mal y nos hemos inventado una que estará en rojo de hecho hay si mal me equivoco 3 misiones que tienes que hacer así que tampoco pase nada no os preocupéis que después de la siguiente guía que creo que será la médica haré la de customs o al revés de nuevo me gustaría que en la caja de comentarios me lo pongáis aquí puede haber una extracción que puede salir o no de nuevo esto ya lo trataremos mejor en la guía que se identifica principalmente por esa hoguera si está la hoguera es que está el barco y entonces podría salir pero por desgracia como tengo que ir al edificio rojo tengo que cruzar el río otra cosa que esta se aprende con el tiempo y es prácticamente imposible de explicar en una guía porque además depende bastante de la comunidad porque hay veces que y no es broma la comunidad de Tarkov es súper influenciable y vamos a poner el caso de que mañana Antonio43 hace un vídeo campeando aquí que se hace 20 frags y durante una semana este puente si ese vídeo se hace viral va a estar lleno de gente campeando pero hay focos de calor estáticos y más o menos el flujo de la partida que es súper necesario entenderlo y que es el flujo pues como os decía los players más o menos salen distribuidos por el mapa pero habitualmente siempre suele confluir todo a la misma vez es decir al minuto 5 o 10 el centro del mapa suele ser donde más enemigos haya como al minuto 15 o 20 los respawn opuestos pueden que tengan los players que no hayan matado del nuestro como en el minuto del 0 al 10 la zona donde nazcamos será el mayor foco de peligro sobre todo si es una zona donde haya luto así que todos esos conceptos sé que soy un pesado y sé que es súper complicado de entender todo hay que tenerlos en consideración en este caso como veis me lo estoy tomando con calma estoy yendo con la W salvo cuando estoy en zonas abiertas intento no sprintar para constantemente ganar información de oído por desgracia el parche 013 de Tarkov con la nueva API de Oculus Audio va como el culo y pues eso que hay antes de entrar a un edificio intentar siempre limpiar y por ejemplo si tenéis una linterna un attachment que os recomiendo que siempre llevéis viene bien hacer flasazos recordemos que por los controles es en la T ¿para qué es importante hacer flasazos? porque en este juego está lleno de ratas y en las zonas oscuras parece que BSG no aprende y le encanta hacer zonas oscuras puede haber mucho campero de hecho como curiosidad en estas estanterías de aquí y de hecho en ese fondo de ahí que prácticamente nunca se mira cuanto menos osperes te lo van a explicar te lo van a explicar y vas a tener ahí a Turbo Ratón 43 y te va a matar así que el ir pegando flasazos cortos para ver con la linterna está muy guay así como a la hora de combatir e intentar encender la linterna cuando piquemos no antes para molestar y cegar al enemigo volviendo al tema como explicaba antes aquí nos hemos inventado una misión que aunque ya os recomiendo que existen cada llave tiene un nombre esto lo explicaremos en la propia guía del mapa que ya os tenemos un coin van a ser ahí preparados y pues como me lo estoy inventando vamos a deciros ya que la primera misión de aquí está en esta zona de acá saldría un objeto negro una pequeña cajita la cogería con la F y bueno pues aquí looteamos mira uy un propano puta madre chaqueta vamos a ver si hay alguna llave repito chaqueta es una fuente buenísima de llaves skybridge hostia que putada tío esta llave me hace falta para esta llave me hace falta para la partida obviamente como estoy local no se va a guardar pero es una pena esta la necesito ah por cierto si las llaves son de un uso normalmente sacar algo rápido de aquí y meterlo en mi caso con el portadox lo metería en el portadox pero intentar guardarla porque además al ser de un uso normalmente son de misión y las vais a necesitar miro la caja fuerte que como una buena caja fuerte va a tener loot de pasta ya sea ese dinero o ítems que pueden valer la pasta para que es una idea aquí tenemos dos cuatro aquí tenemos unos sesenta y cinco mil rublos más el propano que son otros treinta algo de pasto de pasto que hay así como también aquí tenemos ordenadores importantísimo revisarlos porque pueden tener gráficas u otros componentes de pc la ram por ejemplo no vale para mucho pero los cables sirven para treinta y siete millones de crafteos así que los cables os recomendaría guardarlos el dvd vale por un intercambio al principio me lo llevaría sobre todo ya que somos novatos y todo nos va a valer dinero y aquí que sale otra ram de mierda y un pcb que necesitamos tres para una misión y no salen tantos como antes aunque son también ítems un poco inútiles antes de salir de este edificio lo ideal es mirar no hacer el bobo como hago yo pero es que por desgracia estoy en local y como decía como ya tengo mi mapa a la derecha las extracciones sé que aquí hay una y sé que aquí hay otra pues nada decidir cuál me queda más cerca o cuál me parece más segura de nuevo la progresión el flujo y el ruido porque habrá bastante combate nos indicará cuál es más segura y ya lo que nos queda es reflejar la estamina y tener mucho cuidado con no llevarla al rojo como acabo de hacer yo ahora porque eso hará que el consumo de agua y energía es decir de comida y bebida aumente los scaps suelen tener muchos trumos en las daffles suele aparecer comida y suele haber spawns de comida en todos lados así que tampoco os amarguéis mucho por la comida y si veis que os sale mal la jugada intentar siempre llevar reserva interchange es un muy buen mapa para sacar comida pero también lighthouse o shoreline dependiendo que todas de nuevo cuando hagamos las guías especificas de cada mapa lo entenderemos mejor y aquí no nos queda mucho más hemos conseguido el ítem de misión hemos conseguido algo de loot y economía hemos matado unos scaps y hemos conseguido sobrevivir y extraer de Tarkov así que ya lo que me queda explicados es que hacer al salir vivo de una aparte de disfrutar del sonido si lo tenemos activado que es muy satisfactorio yo ya ahí ese sonido que es muy satisfactorio resumen aquí tenemos experiencia ganada normalmente va en función de looteo de cuánto nos movamos y busquemos o sea es decir exploración muerte de escape muerte de bosses que dan una experiencia enorme los writers y los bosses y por último muerte de playas que también da mucha experiencia aquí vemos un resumen de las muertes fijaros mocha a 19 metros mocha a 20 metros y muerte por tórax a 1,8 metros y también los times para que intentemos saber cuándo tuvimos el pvp luego el resumen de todo lo que hemos hecho fijaros hemos disparado tu 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 por qué me pone el número de balas hit count fatal no sé por qué no me pone el resumen de balas pero también podrías que dispararemos unas stats completas el resumen de estrategia perdón de experiencia y por qué nos hace cada cosa y luego ya vamos a vender y entregar la misión recordad una cosa que lo de entregar misión es importante estoy intentándose lo más breve del mundo para no comeros la cabeza pero es que todo esto hay que tenerlo en cuenta vale cosa importantísima si hemos cogido algún item de misión el character task nos aparecerá aquí si llevamos esto encima y morimos en la red sin entregar la palmaremos y por ejemplo esta primera misión de pra porque os he dicho de coger la cajita ahí luego hay que entregarla en factory pero igual no me apetece ir a factory así que cogemos esa cajita de aquí y la pasamos al hideout porque si morimos no perderemos ese item y lo podemos entregar o usar en la siguiente quest mejor si no si ese item es para entrega del tirón meteroslo en la cabeza para ir directos pum pra portal misión inventada y entregar el item porque si no cagamos y tendremos que repetir todo el rollo y teniendo en cuenta que ahora hay llaves únicas o llaves de un solo uso hay que tener mucho cuidado con esto y luego ya vender lo que hayamos sacado en este caso pues como era local no había nada pero el orden sería así terapist venta de cosas de valor como cadenas de oro o esas cosillas y médico aunque yo no recomendaría nunca que vendáis el médico también sirve para venderle las cosas de crafteo tales como todo lo que está dentro de esta caja rollo destornilladores baterías motores toda esta basura de aquí esto se vende a terapis todo 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 es quien normalmente quien nos va a dar más dinero piedras de arma y armas si os deja mechanic es también el que nos dará más pasta fijaros por ejemplo esta culata vale 1960 aquí y en Sky Air si me la compra vale 200 rublos menos aquí me la compra ah pues mira esto me lo coge más rápido normalmente también fijaros para que veáis que la chancla puede atacar normalmente mechanic es el que más paga por piezas pero acabamos de ver que Jager me paga un poco más por esta pero es más escrupuloso y esto como lo cambia en cada parche pues bueno Jager compra muy pocas armas sin embargo por ejemplo Prapor es más permisivo así que el orden sería mirar que nos interesa más que nos vendan pero yo siempre uso mecánico Prapor Terapis y toda la basura que no compre esta gente a Fence si necesitamos dólares le vendemos a Pacekeeper que también compra las cosas de documentos y Sky Air Jager bueno a Rahma le puedes vender las cosas de ropa yo normalmente le vendo la basurilla rollo mochilas de mierda pasamontañas y demás porque así lo ayudas a levear y a Sky Air pues Sky Air es un tocapelotas Sky Air es un inútil y este vendedor siempre lo tienes que forzar para subirlo que esto lo explicaremos en otra guía que con esto ya solo me quedaría daros una pequeña protip más como ya hemos salido vivos hemos descargado y hemos gastado la munición os recomendaría que echaseis un scap ya sea a Factory para una ruta rápida de farmeo Lighthouse la ruta buena de farmeo o cualquiera o cualquiera de esos mapas porque si vamos alternando scap y player siempre vamos a tener economía nuestro progreso va a ir mucho más despacio pero siempre va a haber economía yo el scap lo uso poquísimo por eso también como podéis ver soy un muerto de hambre pero si usamos el scap frecuentemente no os ofoquéis solo a jugar el scap vamos a tener bastante dinerito sobre todo cuando aprendamos las rutas pero de nuevo por desgracia eso queda para otra guía si no serían 10 horas de vídeo con esto recordad ponerme en la caja de comentarios que sería lo siguiente que os apetece que os explique o que os ha parecido esta guía y el nivel explicativo se despide el serpiente más sea duro like suscribiros para más y nos vemos cada día adiós culebras y